Un saludo para los pregoneros Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más Es un placer estar nuevamente con ustedes Servidor Irn Rodríguez Transmitiéndoles desde el día de hoy Nos encontramos ya domingo 11 de diciembre del 2022 Si nos estás viendo por primera vez Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio Solamente pido el apoyo con la suscripción Para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera Señores, fíjense ustedes Para que quede más que claro Que en ese tiempo Y todavía los que sean incrédulos Y piensen que no se manejaba así Pues aquí la prueba Porque entre los mismos chayoteros Pues ya se sacan sus trapitos al sol Anteriormente el que se creía El mejor periodista de México Y sabemos que fue Joaquín López Dóriga Porque recibía sus premios Simplemente premios a modo Porque le daban la exclusiva de todo Y así lo comenta en esta También plática La misma de la Micha Quien hasta se burla Y cuenta una anécdota Una anécdota, claro De que Y no lo van a creer, eh Todo embargaba para que Joaquín Lo sacara como exclusiva Hasta la luna Y pobrecito Del que se atreviera A simplemente grabar Algún eclipse o algo Porque eso nada más era De Joaquín López Dóriga Así como las notas importantes Que aparecían a nivel nacional Para que la gente Simplemente pensara algo Era de Joaquín Que también Yo creo que escuchó Esto Y contestó Porque dice el señor Que a él se le resbala Todo lo que digan Dependiendo del que sea Y atacó Aprovechando A los simpatizantes Del presidente Y de Morena Porque dice Que son una granjita de bot Que se la pasan Atacándolo Vean como contestó Y luego nos vamos a ver Como lo quemó A nivel nacional La misma Adela Micha Quien le dice Joaquín López Dóriga Era el dueño De la luna En Televisa Adela Micha lo exhibe Porque se creía Intocable Vean que contestó Primero El famosísimo Teacher Yo depende De quien sea Todo se te escurre De los que te conté Si por supuesto Pero No se me escurre Se me resbala Se te resbala Si por favor Si como te madrean Y yo creo que contigo Hay que hacer Aquello de que Se Se está Pregando a alguien Aunque no se sepa Por qué El que está Haciendo fregados Bien que lo sabe No te lleves así Conmigo Si Bueno Que te dije Cuando me echan Las hordas De la 4T En las redes Como dice Uno de sus Ideólogos La jauría Que son como Veinte granjas De bot Si Pero fíjate Que Que ofensa Para los perritos Jauría Debe ser Como un Pinche nido De cucarachas Los que No te metes Con las cucarachas Las cucarachas Si Bueno Yo les digo De otro modo Que además No saben Porque se lo repito Y sabes que es lo mejor Que no pueden conmigo Perdón la arrogancia Si No han podido conmigo No está Míranos Ay me recuerdas A ya sabes Quien A quien te recuerdo Pues el señor Que Pase lo que pase En el país Duerme con la conciencia Tranquila Y dice que es como El poema aquel De los plumajes Que cruzan el pantano Y no se manchan Yo He visto A lo largo del tiempo Y ahora he visto Algunos de sus voceros E intelectuales Que sabes que Cruzan el pantano Y lo manchan Y lo manchan Manchan el pantano Claro Si Si Que además No es lo mismo Que el pantano Este Pues Revuelto ahí Con Plantas o raíces Podridas Y lodo Y mosquitos A que vayan Y lo ensucien Seres Excrementicios Porque entonces Lo vuelven Letrina Está muy profundo Hoy el señor Marín Oye ¿Cómo ves Tu amigo Pues ahí está El señor Eso dice Que se Se le resbala No se le escurre Se le escurren Otras cosas Pero los comentarios Se le resbala Pero así Lo quemó Adela Mich A nivel nacional Les tengo que contar Una historia Veníamos Tú te fuiste A tu cena Entonces Maca Llegando a Torreón Se fue en un coche Tú en otro Susana y yo en otro ¿No? Este Y entonces Venía Y entonces Le dije a Susana Ve la luna Y le escribí a Maca Ve la luna Una luna Qué bárbaro La viste Qué bárbaro Y entonces me dice Susana Le digo Ve la luna Y me dice No Y le digo ¿Por qué no? Porque ese es de Joaquín Y entonces Nos empezamos a morir De la risa A ver quién de ustedes Se acuerda Chalini Porque decía De la luna No 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 Escuchen esta historia Estábamos en Televisa Y entonces Estaba pues el Jeremy Estaba el Junior ¿No? ¿Qué en PD? No Está horrible Que ya no trabajaba Ya no trabajan aquí Pero pues trabajaban Ahí Con eso Hiciéramos una banda También Ahí Este Y entonces Les digo Pongan la luna ¿No? Y me dice Porque estaba la luna Llena Y ya te lo sabes Y me dicen No La luna es de Joaquín Y entonces les digo ¿Cómo chingada? La luna va a ser de Joaquín La luna es de todos No 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 Está apartada Para Joaquín Les digo ¿De qué me hablan? ¿De qué me hablan? Les digo A ver Embargaban muchas cosas Pero la luna Y entonces les digo ¿De qué me hablan? ¿Cómo que está? Es de Joaquín Les digo La luna es de todos Chingao Pero es que la graban Les digo Sube una pinche cámara Y te quedas ahí Y la luna es mía Y de todos los que nos ven Y entonces tuvimos Que pasar la luna en vivo Porque la luna era de Joaquín O sea No Chalini ¿Te acuerdas de esa? La luna privada Claro Nos moríamos de la risa Ayer Susana y yo El coche O sea De veras Yo me estaba haciendo pipí De la risa Porque me acordé Que me decían La luna es de Joaquín Imagínate cómo me estaba Yo poniendo al aire Y entonces en un corte comercial Me paro ¿Cómo chingados? Alguien me puede decir Que la luna es de Joaquín O sea Ya basta con todo Lo que tenemos que hacer Hacíamos una peri O sea Peripecias Porque estaba embargado Para el noticiero de Joaquín Pero finalmente Nosotros encontrábamos La forma De dar la nota Pero que la luna Fuera de Joaquín Ya es el colmo La luna es de Joaquín No Este Como No me acuerdo Le hubieran dejado el sol Creo que fue en el excelsior Sí Porque dijera Que va mucho el sol Va mucho el sol Que decía Creo que era el excelsior Alguien que nos esté viendo Que me corrija Si no era el excelsior Pero decía En exclusiva Eclipse solar ¿Cómo va a ser en exclusiva? ¿Cómo chingados? Va a ser en exclusiva Bueno ya conté mi historia Y no veo que se estén riendo Ni que se estén encabronando De que la luna era de Joaquín No No ¿Y por lo menos Joaquín sabía? No sé Porque también luego No Aparte de mi luna Pues a ver O sea ¿Eh? Claro Embargaban Muchos de embargado 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 Chingado Tomás y un noticiero Si la luna es de Joaquín ¿Qué otros astros? La luna es de Joaquín Pero luego lo imagino La luna solo la puedo usar yo O sea La luna es intocable En su contrato De que la luna no se metan Yo sí me reí mucho ayer Y esta noche La luna La luna es mía La luna La luna esta noche La luna La luna es mía No La luna es de todos La luna es de quien la trabaja ¿Te puedes imaginar cómo reaccioné? ¿Cómo que ni te salabas el pelo? Me paré ¿Cómo que la luna es de Joaquín? ¿Cómo? No, eran gritos ¿Quién chingado me va a venir a decir que la luna es de Joaquín? Pues la de ayer no era de Joaquín Estaba impresionante ¿Qué tal Susanta no ocurrete? No, no la voy a ver la luna es de Joaquín Y entonces ya nos reímos muchísimo Pero bueno Ustedes veo que no están disfrutando Porque aparte me imagino a Susana así No sé si haya hecho eso No, no, no La luna es de Joaquín No, no, no Eso hace cuando va a ser un chistecito Susana es muy chistosa Tiene su personalidad en TikTok Muy chistosa ¿Susana? Susana, tu TikTok es muy chistoso Es súper chistosa Es chistosa y también da miedo También da miedo a la vez A mí pocas veces me da miedo Las más veces me hace reír mucho Ayer nos pusimos a hacer compras Ah, sí Me pensaste para allá Me estoy cayendo Y este Sí, porque ¿Para qué se hizo la compra? Para un evento que tenemos en la playa ¿Qué dice Maca? Ah Tenemos un evento en la playa El año que entra Principios del año Principios, ¿verdad? Pues sí Y así de manera insólita Hasta la luna ya estaba embargada Por Joaquín Y por Televisa Quienes querían controlar todo Y la exclusiva era para el super periodista Queda más que evidenciado Que simplemente Pues así se manejaba Este periodismo absurdo En el que le daba la nota Al estelar de cualquier barbaridad Y pobrecito del que lo tocara Y sobre todo de ahí venía Pues obviamente El alzarle el ego El decir que él era el mejor de todos Y obviamente le pasaba su mochadita a los partidos Para que él sacara sus notas Y hablara bien de ellos Como lo hemos visto En varias entrevistas En fin Un domingo Un domingo para simplemente Destapar a todos esos chayoteros Y que entre ellos mismos Pues ya se dicen sus cosas Ahora sí que Y hay libertad, ¿verdad? Ya existe la libertad de expresión Nos vemos en una siguiente emisión Que sigan pasando un agradable día Servidor Irmón Rodríguez Transmitiéndoles desde su canal Recuerden La información está ahí Y depende de todos nosotros El pregonarla Nos vemos En una siguiente emisión